¿Cómo decirle al viento que sin su aliento no podría oír tu voz? ¿Cómo decirle al mundo que contigo un segundo es toda la eternidad? ¿Cómo decirte adiós? ¿Cómo decirle al tiempo que por un momento debería detenerse? ¿Cómo decirle al día que no es hora todavía de empezar a amanecer? ¿Cómo decirte adiós? ¿Cómo decirte adiós? ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que te espero? ¿Cómo decirte que me muero sin ti? ¿Cómo decirte adiós? ¿Cómo decirte adiós? ¿Cómo decirte adiós? ¿Cómo decirle al viento que sin su aliento no podría oír tu voz? ¿Cómo decirle al día que no es hora todavía de empezar a amanecer? ¿Cómo decirte adiós? ¿Cómo decirte adiós? ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que te espero? ¿Cómo decirte que me muero sin ti?